Yo soy Freakmaster Y aunque ya llevamos 5 series, ahora un plus ya que esta técnicamente más que posapocalíptica podríamos catalogarla como apocalíptica a secas ya que veremos el proceso que casi lleva a la humanidad al borde del colapso y está inspirada en hechos reales Chernobyl, la planta nuclear que por aquel entonces pertenecía a la República Socialista Soviética de Ucrania explota causando uno de los mayores desastres medioambientales de la historia Esta serie se centra en los hombres y mujeres que sacrificaron sus vidas para salvar al resto de Europa de unas consecuencias aún mayores de las sufridas Miniserie de 5 episodios del mismo director que The Last of Us Craig Mason y que podéis encontrar ahora mismo en Max Y nada más, si te ha gustado el vídeo puedes dejarme un buen like suscribirte si no lo estás ya y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!